...significa el camarada Alberto Lovera para el Partido Comunista de Venezuela en estos momentos. Saludos solidarios y revolucionarios para el camarada Perfecto Miguel Ángel. Buenas tardes, estimados invitados, camaradas militantes del siempre glorioso Partido Comunista de Venezuela, camaradas del Comité Central del Uro Político, amigos representantes de organizaciones políticas, obreras, sindicales, gremiales, populares y culturales, apreciadas personalidades, amigos invitados todos. Primero, a propósito del centenario del natalicio del camarada Alberto Lovera. Alberto Lovera nació el 12 de agosto del año 1923 en Juan Griego, Estado Nueva Esparca. Casado con María del Mar Álvarez de Lovera, en cuya unión procrearon dos hijos, Alberto Enrique y Yanira Lovera. A temprana edad migró al Estado Zulia, ingresando a las filas de la clase obrera petrolera y al Partido Comunista de Venezuela. Alberto Lovera vino a reforzar la lucha de los sindicatos petroleros en lucha frontal directa contra las corporaciones petroleras, expresión de dominación, explotación de nuestros trabajadores y trabajadoras y de saqueo de nuestra riqueza. Es así como junto a Jesús Faría, Donato Carmona, Luis Emiro Arrieta y tantos otros destacados líderes del movimiento obrero petrolero y bajo la dirección del Partido Comunista de Venezuela, liderizan la huelga de los trabajadores petroleros del año 1950 en condiciones de cuenta, persecución, prisión, tortura, muerte y destierro, privados de los más elementales derechos democráticos y ciudadanos y con una constitución nacional hecha a la medida de la dictadura del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Bajo la dirección del Partido Comunista de Venezuela, se forró una dirección clasista, revolucionaria, que asumió la línea política del partido que tenía como fundamento el carácter unitario unitario de todas las fuerzas para lograr el derrocamiento de la dictadura y la instauración de un gobierno que garantizara libertades democráticas y derechos ciudadanos. La lucha revolucionaria exigió mayores esfuerzos y sacrificios de sus cuadros y de la dirección nacional del partido, ante lo cual el camarada Alberto Loera fue trasladado al Estado Lara en función del desarrollo y cumplimiento de la línea política en la lucha contra la dictadura perejimenista. Con motivo de las elecciones convocadas por el gobierno, es designado candidato al Congreso, resultando electo diputado, resultados fraudulentos que negó la victoria al doctor Jóvito Villalba y fueron convertidas en plebiscito por el gobierno. Este fraude fue denunciado y combatido por el Partido Comunista, lo que significó la no incorporación del camarada Alberto Loera al Congreso. Su detención y expulsión del país a Colombia, de donde regresa clandestinamente al Estado Zulia, incorporándose a las labores de dirección regional del partido en esa región. Posteriormente, Alberto Loera es designado secretario político del Comité Regional Clandestino de Caracas, constituyéndose en uno de los principales cuadros de la resistencia a la dictadura militar. Bajo su dirección, el partido se constituyó en la organización de vanguardia de las luchas obreras, estudiantiles y populares en la ciudad de Caracas. En el año 1959, Acción Democrática, con Rómulo Betancur de candidato, gana las elecciones por escaso margen de votos. No obstante, inmediatamente que asume el gobierno y en cumplimiento del Acuerdo de Nueva York o Pacto de Punto Fijo, desarrolla una política de corte anticomunista y de represión en lo político y de represión en lo político. Liberal, desarrollista en lo económico, que no es otra cosa que abrir la economía a las grandes truces monopólicos transnacionales con todas las consecuencias de desempleo, rebaja de salario, migración del campesinado a las grandes ciudades, recorte el presupuesto en las partidas de gasto público, como el consecuente deterioro de los servicios públicos y de las empresas del Estado, para posteriormente vendérselas al capital a precios de gallina flaca. Se realiza una reforma agraria orientada a la entrega de 2 a 5 hectáreas de tierra y la instalación de grandes oligopolios en actividades agroindustriales, monopolizando la tenencia de la tierra y entregando las grandes capacidades de la industria básica del Estado venezolano al gran capital. Acción Democrática con Betancourt de presidente crea condiciones para establecer un nuevo sector de la burguesía oligárquica en el campo venezolano, la burguesía agroindustrial, que consistía en transformar a los terratenientes y terrófagos, como se les denominó en aquellos momentos, en burguesía industrial en el campo. La suspensión de las garantías constitucionales, gobernar con decretos de Estado de excepción, segregar y aislar a los comunistas, entregar el país a las grandes transnacionales monopólicas, rebajas de salario, cercenamiento del derecho a huelga y a la libre sindicalización, despido de trabajadores y consecuente crecimiento del desempleo, ametrallamiento de las manifestaciones pacíficas de los desempleados y los estudiantes. Dispare primero y averigüen después, asalto a los sindicatos por los cuerpos represivos del Estado y de las bandas armadas, la cobra negra del Partido de Acción Democrática, el campesinado sin tierras, sin créditos ni asistencia técnica, y los estudiantes sin cupo ni futuro. Ante esta grave crisis política, económica, social y militar, el pueblo y las fuerzas revolucionarias tenían la necesidad de organizarse para luchar contra esa grave situación. Ante este cuadro, el Partido Comunista de Venezuela asumió la responsabilidad política, acompañado de otras fuerzas aliadas de la insurrección armada, obrero, popular, campesina. En 1961 se producen las sublevaciones militares de Carúfano y Puerto Cabello, comandadas por el Capitán Teodromolina Villegas y Pedro Vega Castejón en Carúfano y por el Capitán Víctor Hugo Morales y Pedro Medina Silva en Puerto Cabello. El día 18 de octubre del año 1965, en cumplimiento de las riesgosas tareas políticas del partido y en el marco de las cerradas condiciones de clandestinidad y persecución, nuestro inolvidable y querido camarada Alberto Loera es detenido y conducido hasta las sangrientas cámaras de torturas de los cuerpos de seguridad del gobierno de acción democrática, presidido por Raúl León en coalición con el partido COPEI y Unión Republicana Democrática, llamado gobierno de ancha base. Torturado salvajemente y en extremas condiciones de gravedad, el 23 de octubre es definitivamente secuestrado y conducido a las instalaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en los Chaguaramos, de la ciudad de Caracas, donde es torturado durante varios días y trasladado al Estado Monagas, pretendiendo entregarlo al campo antiguierrillero y de tortura de Cachipo, donde, debido a la gravedad de su estado de salud corporal, se negaron a recibirlo. El día 27 de octubre de 1965, su cuerpo emergió de las profundidades del mar Caribe, en las playas de Lecherías, Estado Anzuate, para convertirse en permanente y por siempre acusador de los crímenes de los gobiernos que en nombre de la democracia y la libertad masacran a nuestras mujeres y hombres que aspiran a mejores condiciones de vida, trabajo, salud y bienestar. En este contexto de violaciones de todos los derechos políticos, sociales y humanos son asesinados por la acción criminal del gobierno punto fijista. Las y los camaradas, Lidia Gobernier, Nelson López, Ramón Rudas Mesone, Celsa Coquillo, José Gregorio Rodríguez, Juan Pablo Rojas, Chico Velasque, Carlos Hernández, entre otros héroes y mártires que entregaron sus vidas por la causa por las causas más nobles de la sociedad, libertad, justicia, paz, igualdad, emancipación social y vida digna. Igualmente es propicio del momento para rendir homenaje a la memoria imperecedera de los camaradas Jesús Faría, Gustavo Machado, Pedro Ortega Díaz, Eduardo Gallego Mancera, Olga Luzardo, Trino Meliano, Alonso Jeda Oliachea, Pedro Gutiérrez, José Rafael Cortés, José Félix Ramírez, Cruz Alejandro Villegas, Jaime Croes, Fernando Key Sánchez, Donato Carmona, Luisemiro Arrieta, Silvino Varela, Alcides Rodríguez, Jerónimo Carreras, entre otros. Es por ello que una vez más todos, todas nosotras y todos nosotros, militantes comunistas, apelando a las más elevadas convicciones revolucionarias, no tendremos descanso en el combate por la abolición del sistema capitalista y la construcción de la nueva sociedad socialista. ¡Viva la memoria imperecedera del camarada Alberto Lobera! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Marchamos firmes y seguros hacia la victoria definitiva! ¡Adelante camaradas!